Oiga, ¿aquí ya no se puede subir? Sí, pero todavía está corriendo con... ¿Cómo es? Ir corriendo... Están abriendo este caso Creo que se muevan Están abriendo donde siempre plantamos Listo ¿Ya hay muertos dos? Que voy a agarrar Tienen montaña, sí Aparece Me destruyeron el maestro ¿O no? ¡Necesito recargar! ¡Recargando! Al menos uno Listo ¡Listo! ¡Recargando! Escudo Pinterest ¡Y su puta madre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo estoy dando! ¡Está muy tocado! ¡Listo! Si quieres se lo miro dejo ¡Uy! ¡Nada! 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 ¡No! ¡No! ¿Por aduanas? ¿Aduanas, montaña? ¿Aduanas conmigo, montaña? ¡Uy! Uno por fuera, en noroeste ¡Listo! Uno entró por aquí, por fin ¡Asegurando puerta! Suena arriba, como por pin 3 ¿Los dos o solo uno? Solo uno, pero suena nomás ¿Está por quartshock, montañas? Sí, a ver se escucha Cuarta montaña Solo queda el... El bug ¡Bua, su puta madre ¡Está en aduanas! ¡Uy, me asusto! ¿Está en aduanas? Eso se lo mata así con este wallbang ¡Oh, cuidado cuidado! Yo le tengo esa cámara mismo si quieres. Equipo, atacante eliminado. Misión completada. Oye, no me pegues. No, pero otro que se le regalan. Por la principal, por la principal. Ay no. Ojo, ojo, montaña. Dejé lo que es. Chill bathroom. Hello, your computer has virus. Si habló o no. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Hay otro. Uno, uno, uno. Auxilio, auxilio. Voy a matar. Mátalo, Demo, mátalo. No, era la Aya. Qué susto. Yo cargándole en la cara. Ay, cómo no murió la... Arriba también está bajando arriba. ¿Viste? Usted tiene buenos ángulos. Aquí donde está mi dron de robot. Tiene buenos ángulos. Puede ponerse atrás del robot y... Y mira, hacia el vento dentro de esta ventana. ¿Eso? Uy, la aduana creo. Uy, madre. Uy, vamos. Uy, espera por favor. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. ¡Mátalos al torcido! A ver, Demon! Uy! A ver, espere, espere. Muero, un baldrón. Uy, ya sé, tu zo m***a que con urrea. Se puso marica Claro, claro, tú soy yo ¿Qué pucho haces, Reuro? Sin mirar nada, marica Ha soltado el bubi Ay, miércoleta está abierto aquí ya ¿Dónde coño? Recarga el ministro, auto demoledor, vamos Cap intergazado El CEDAC está en línea infusionado Hija de puta Pin 3, pin 3, Tuzo Ah, me mataron Muy buena, Tuzi Está con Tuzo, está con Tuzo La piroa cree que está plantada allá donde siempre, pero no Me mató la... Ah, me mató el Capitán, qué asco Ah, lol Ay, lol Qué buena Uy, marica Vamos, que MVP No, pero justo, o sea Sí, sí, marica Pero lo sufrí Eso que no plantó Sí, marica, imagínese Ay, tan chévere Ah, yo dije le brían los ojos al... ¿Al qué? Ah, uy, estaría re chima Al efecto, bicho Está poseído Bueno, el Belzebú Muy buena, muchachos No, muchachos Qué carrito Qué carrito Qué carrito ¿Cuántas kills hice? Dos Nah Una voy a parar otra hasta hacer diez Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí